Qué rica está la manzana, qué cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ella está más durita. Qué rica está la manzana, qué cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ella está más durita. Quisiera saber qué comes, qué mejor es tu herida, que estás como quieres mami, como quieres mamacita. Porque con esas caderas y con esa cinturita te estás cayendo de buena. Mamacita, te estás cayendo de buena. Mamacita, eres todo un forro, tienes un perpaso, eres todo un tromo, un manjar y un agasajo. Eres todo un forro, tienes un perpaso, eres todo un tromo, un manjar y un agasajo. Mamacita, qué rica está la manzana, qué cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ella está más durita. Quisiera saber qué comes, qué cuelga de la ramita, qué cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ella está más durita. Quisiera saber qué comes, qué cuelga de la ramita, qué cuelga de la ramita, que estás como quieres mami, como quieres mamacita. Cuando sales a la calle, con ese pantalocito, a todos los ponen locos, un pedido. A todos los ponen locos, un pedido. Es todo un forro, tienes un perpaso, eres todo un tromo, un manjar y un agasajo. Es todo un forro, tienes un perpaso, eres todo un tromo, un manjar y un agasajo. No, 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 no.